hola hola de nuevo bienvenidos a un nuevo vídeo de kia games hoy les traigo un mazo muchachos para que ustedes puedan ganar el desafío de los mylilypony ah no 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 el desafío de príncipes muchachos pues les presento un mazo 3.6 que no es tan costoso ni tan barato pero igual se defienden ustedes si gustan pueden ver y ya está es todo amigos les dejo con los siguientes partidos si les gusta dejen su poderoso like y suscríbanse para más vídeos ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 y bueno amigos eso ha sido una demostración de cómo puedes jugar o armar un mazo como pueden ver acá pues estuvo a punto de ganar y gane como 1 2 3 4 5 6 7 partidas de los 9 que había pero estos son por pequeños errores que he cometido así es que como ustedes son los dioses del class royal no creo que lo cometan así es que chao me despido muchachos es que les gusta el vídeo dejen su poderoso like y suscríbanse y 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